La vista pública por el caso Tregua entre pandillas inició proceso judicial que podría alargarse al menos 10 días y una serie de testigos de cargo y descargo desfilarán en la sala de audiencias. En esta primera jornada, encargados de trabajar en la administración de las tiendas de centros penales revelaron que durante los años 2011 y 2014, esta institución erogó fondos para gastos varios y subsanar costos para inteligencia. Incluso la coordinadora de esta tienda dijo que en una caja fuerte estaban las hojas de vida y planillas de seis personas que no laboraron para penales y que mensualmente recibían entre 300 y 600 dólares. Los fiscales del caso no dieron detalles de quiénes son, pero dijeron que durante el juicio se conocerán. De repente aparece ese rubro, pagos de inteligencia y aparecen el otro gastos varios. ¿Quién daba la autorización para esos pagos? ¿En qué se invertía? Y tal como lo dieron acá, era una orden directa del director, ¿verdad? En su momento se plasmó quién eran los directores en su determinado momento, ¿verdad? Y que únicamente ellos tenían la potestad de hacer esa situación. Incluso se daban los cheques directamente a ellos y posteriormente eran regresados de forma ya cobrada. Incluso uno de los abogados defensores reconoce que esta práctica es común en las administraciones de centros penales. Los fondos de las tiendas no son fondos del Estado, que el Estado se puede haber visto afectado, sino que son fondos y ahí obtienen algunas utilidades para beneficios de los centros penales, incluso hasta se escuchó que habían mejorado algunos, y para el pago de inteligencia. Que esto puede ser que algunos no lo avalen, que otros sí, pero es una práctica que se viene llevando adelante de muchos años. Otro testigo fue el obispo castrense Fabio Colindres, quien contradijo la versión oficial que sostenía el gobierno de Mauricio Funes, donde se desmarcaron diciendo que la sociedad civil era la encargada de todo y que el Ejecutivo solo apoyó de forma logística en el llamado proceso de pacificación que redujo la cantidad de homicidios. Colindres dijo que se reunió con Funes al menos cuatro veces para hablar sobre los avances del proceso de la tregua. Además, sentenció que el exmandatario avaló el diálogo entre grupos criminales y que durante ese tiempo se le permitió el ingreso irrestricto al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca y el uso de celulares para que los líderes encarcelados mantuvieran comunicación con sus estructuras y se avalaron traslados a penales de menor seguridad. El obispo reveló que realizó un trabajo pastoral mientras Raúl Mijango se encargaba de llevar las peticiones de los pandilleros a las autoridades. Otro testigo clave en el juicio es Francisco Salinas, exdirector de la policía, quien dijo que la tregua fue una política de estado y que se trataba en el Consejo de Seguridad. Salinas también se refirió a las al menos 500 armas de fuego que entregaron pandilleros, cuyo 81% dijo estaban en buen estado. El abogado defensor mandó el Chacón dice que esas acciones sí se tomaron como estrategia de seguridad. Porque salieron dos elementos que estaban involucrados en el tema de apoyo a los mediadores y además ellos también en su momento dieron una colaboración cuando hubo una entrega de armas, que fue la única que hizo la policía nacional civil y hizo su trabajo normal, pero solo la colaboración fue con dos agentes de inteligencia. Era una política de estado que estaba apoyada incluso por relaciones exteriores, por el gobierno de la república, por los ministerios y por organismos internacionales. Más datos saldrán a la luz de la tregua entre pandillas este día. En el centro judicial rendirán testimonio siete testigos protegidos. Con imágenes de Ricardo Tovar y Dennis Bolaños, informó Inmar Batres.